Cosechar tu luz, cosechar tu amor, iluminar mis días con tu cantor Beber tu vino, que el pan de hoy sea mi destino, mi salvación Saber que no hay amor más grande que el tuyo, en mí te ruñó mi corazón Ven, 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 mi amor, no me dejes morir Dame el fruto de la tierra, debo partir Siempre hay un hombre esperando El porvenir Tu vino y tu porvenir ¡Gracias! ¡Gracias!